Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy vamos a ver otro liquidito de la marca Drops, que ya hemos visto unas cuantas, en este caso el Valkyries Bounty, la generosidad de las Valkyries o algo así. ¿Qué es lo que hacemos aquí siempre? Ya os lo explico siempre al principio de los vídeos. Primero os digo qué es lo que dice el fabricante que debe saber este líquido. Después os digo, lo pruebo y os digo a qué me sabe a mí. Y finalmente, entre vuestros gustos, lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debe saber el líquido, podéis decidir si lo queréis probar o directamente pasáis. Vamos entonces primero a ver qué es lo que dice el fabricante de este Valkyries Bounty. ¡Vamos! Despliega todo su sabor en una potente sensación de frescor, sin límites. Macerado de frutos rojos y cítricos para ofrecerte una seria propuesta de placer. Sin duda, sus densas nubes de vapor y su indomable golpe te seducirán incluso en los más bajos niveles de nicotina. Lo encontramos con una formulación de 60PG40VG en un bote de 60 mililitros con 50 mililitros de líquido para meterle los 10 mililitros restantes con nicotina o semicotina, según nuestros gustos. Bueno, pues ya habéis visto qué es lo que dice el fabricante que debe saber este Valkyries Bounty. Lo voy a probar aquí en un guasnano, como siempre, es el que suelo utilizar casi siempre, porque tengo muy controlado cómo van los sabores. 0,31 ohmios de resistencia a 3,70 voltios, que me vienen a dar unos 32, no, unos 36 vatios. Vamos a probarlo y os cuento. ¡Uff! Mis pestañas. ¡Uff! ¡Uff! Fresco, es fresco, sí señor. Es de estos líquidos que son frescos de verdad. El frescor, yo creo que, no sé si lleva también alguna molécula, pero yo creo que lleva algo de mentol. Sí, mentol con alguna molécula que le pega un frescor tela. Comentaba el fabricante en lo que nos debía saber, aparte de esto, que, como era la, te seducirá incluso los más bajos niveles de nicotina. Sí, tiene un golpe tremendo, con lo cual puedes bajar el nivel de nicotina mucho, hasta yo creo que vapearlo sin nicotina, porque el golpe que te pega es impresionante, porque es muy fresco. Ese frescor de molécula y mentol, que yo creo que ahí está mezclado, viene con una, con un toque de anís, que se nota bastante, se nota bastante en el líquido, que ayuda todavía más a esa sensación de frescor. Potente, potente. Está bueno, pero si no te gustan los líquidos frescos, a este ni te acerques, ni, vamos, como el coronavirus, metro y medio. También me gusta, aunque esté poniendo estas caras, lo estoy disfrutando el frescor, porque me está gustando, es de estos frescores que me gustan. Y eso que ya sabéis que yo soy más de tabapostres y de postres en general. Sabores. Me sabe a una mezcla de frutos rojos, no sabría deciros cuáles. Quizás, no sé, si tengo un toque ahí de frambuesa, de... un mini como puntito de mora, no sé, una mezcla de frutos rojos, eso sí. Y tiene como un puntito ácido también, que será el de cítricos. Yo no noto, digamos, no noto sabor a limón o sabor a naranja o algo así. Lo que noto es un toque ácido. Entonces no sé deciros, sí, hay cítricos. Hay cítricos por el toque ácido, pero no sé deciros qué cítricos. Quizás un limón o algo así, pero sin aseguraroslo. Es decir, frutos rojos, eso mucho y muy ricos, toquecito ácido y frescor a morir. Mucho frescor con el toque ese de mentol y alguna molécula de frescor y un puntito de anís. Un puntito que se nota de anís. Muy rico. Bueno, todos los líquidos de drops que hemos catado aquí me han gustado, están muy bien hechos. Son líquidos bien pensados y bien evolucionados y fabricados, pero en este caso te tiene que gustar el frescor. Si no, vas jodidillo. Y creo que nada más darle me gusta al vídeo, estar siempre suscritos con la campanita activa para que os avise de los nuevos vídeos y de los sorteos que caen de vez en cuando. Ah, una cosa que os dejo por ahí, el enlace a, como se llama, tutoriales y opiniones, creo que le llamo a eso, que es donde están todos los vídeos explicando cómo usar las resistencias, las potencias que voy a utilizar, cómo poner el algodón, o sea, cosas básicas del vapeo, que me preguntáis mucho luego, pues entrar ahí en tutoriales y opiniones y ahí vais a encontrar muchos vídeos de ese tipo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.